Ya está en video, al rato va a salir Oye, si es cierto, lo dijo, lo dijo Ya está grabado y listo para editar Tienes una casota por allá Una casita por allá, casita, casita esta pendeja La otra es una pinche Oigan, por favor no digas grosería Que este video lo van a ver Mujeres Mustonce, como no lo voy a grabar Está bien pelado, divorcio Oye, Pablo, usted saliste y no trajiste No sé wey, checate El de primavera, si Darle Para la fogata ¿Qué vamos a comer? Tal vez yo no ¿Por qué? Se va a desperdiciar Si te gusta ¿Qué es la lumbre? No, ahorita vamos a calentar ahí las tortillas y las aves No, es que mira Las iguanas no las vamos a asar ahí Vete a comer ¿Qué hace carlanga? Vamos a aprovechar esa lumbre Oye, les voy a hacer un comentario La primera vez De todas las veces que hemos venido a cazar Que Carlos no se cae en el lodo Todavía Porque no hemos entrado Paso a mesa que ya están muertos Corrego Toribio ¿Qué hace? Paso a mesa que ya están muertos Y en tu casa hace la comida Mira Ay, ay, ay Está haciendo lo que está acostumbrado a hacer Déjate a mi gría por tu puta madre Y ahorita vas a lavar la ropa, cabrón ¿Eh? ¿Por qué ya están muertos? ¿Por todas están muertos? No, a ver, que ya no No, hay una que está viva Hay una que está viva Levantala, levantala Que no la hemos grabado Está muerta Levantala, sí Esa es la que maté yo Esa es para nada Yo A su madre pinche Carpe de 400 años No, sí Nos vamos al bote Si nos llega a agarrar Los de la sedena Mira nada más O los de esa garpa O los de esa garpa ¿La vas a asar? ¿O qué? Ya van a la asadura Machete Pollón Dejate de putería Agarra cualquier palo Ni en tu casa trabaja Esa es la que te ve a la mujer Dejame la pistola No Esa es la que te ve a la vieja donde trabaja Sí, amor ¿Vamos a botanear ahorita? Yo me quedo de chojo Por el tomate Pues no comas ahorita Hasta que lleguemos A donde nos vamos a comer los camarones Vamos a comer hasta Buenavista Pues hasta Buenavista Desde que un día Una primita le dijo Que no le gustaba el tomate Él tampoco le gustó Si el tomate Para que te ponga más coloradito Cierto Tomate es bueno A mí me encanta el tomate El tomate es lo mejor Corrego ¿A qué distancia estamos del lerdo? De Tlacotalpa De Tlacotalpa estamos como a Como a media hora No, menos, menos ¿A qué tratamos mal? Gracias.